Noticieros, Rancherita del Aire. La del transporte de carga que entra y sale de México hacia los Estados Unidos, entonces se cambia a cuatro carriles y se hace la preparación para el sexto carril en ambos sentidos o el tercer carril en ambos sentidos, pero antes de eso también tenemos Pérez Treviño que en años anteriores se amplió un tercer carril, pero fue de mala calidad. Ves hundimientos importantes, especialmente en su tramo de lo que eran las empresas de Macesa hacia el Puente Rojo, cruce con Román Cepeda, que se tendrán que hacer nuevos producto de su situación. También la avenida 16 de septiembre, que vive estragos permanentes en materia de agua, producto de que tiene tubería de asbesto, se va a cambiar toda, como se hizo en López Mateos, como se está haciendo en progreso. Definitivamente le entramos a los problemas desde el fondo, desde abajo, y esta será, así como en su momento López Mateos el año pasado y parte de este, y lo que se está haciendo ahorita en progreso va a ser una de las grandes obras también toda la avenida 16 de septiembre. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire. Gracias. 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 Gracias.